El domingo 19 de mayo, un helicóptero en el que viajaba el presidente iraní, Ebrahim Raisi, sufrió un aterrizaje de emergencia, según anunció la televisión estatal iraní. Con Raisi viajaban el ministro iraní de Asuntos Exteriores, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental y otros funcionarios. El incidente se produjo cerca de Holfa, ciudad situada en la frontera con Azerbaiyán, a unos 600 kilómetros al noroeste de Teherán, la capital iraní. La meteorología está complicando la llegada de los equipos de emergencia y, de momento, no se conoce el estado de Raisi.